¿Qué tal? Muy buenos días, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí a las afueras del centro de convenciones Campeche 21, donde pues bueno, largas filas se han hecho esta mañana aquí en lo que es el estacionamiento de este centro de convenciones, debido a que pues bueno, jóvenes entre 30 y 40 años de edad, pues ya vinieron a aplicarse lo que es la vacuna contra el COVID-19. Vemos que bueno, en gran parte ya de la fila de las personas que vienen a pie, pues ya han sido atendidos, ya han sido atendidos, se encuentran al interior, hay vehículos de que pues ya se les fue aplicada la vacuna a las personas que vienen al interior de los vehículos y pues vienen a este lugar para que hagan, pues hoy sí que la espera correspondiente para la aplicación de las vacunas. pues estamos viendo los automóviles que ya tienen una, pues marcado una hora y pues aquí vemos que en el estacionamiento del foro aquí en Page, de igual manera pues ya se está llevando a cabo pues la fila, la fila de automóviles donde pues ya las personas vienen a aplicarse sus vacunas, nos acaba de mencionar de que hay personas que vienen hasta de 5 al interior del vehículo. Aquí se están aplicando la vacuna. Ya es la salida del... Este ya es la salida del... ¿Abranza de la aeropuja? ¿Cómo? ¿Abranza de la aeropuja? ¿Cuántas? ¿Abranza de la aeropuja? ¿Abranza de la aeropuja? ¿Abranza de la aeropuja? 30 minutos de observación 20 minutos, sale. Ok, gracias. Pues bueno, ya nos explicaron un poco. Las personas que vienen a aplicarse las vacunas pues vienen aquí. si vienen en vehículo pues es aquí al interior de este estacionamiento del foro aquí en pecho ya aplicadas las vacunas salen y pues llevan su tiempo de recuperación en este lugar donde les comentamos los estacionan aquí en lo que es el centro de convenciones aquí los médicos les dan algunas recomendaciones luego de el tiempo de espera aquí vemos que ya varios vehículos ya están saliendo las personas que ya fueron vacunadas a veces vienen de una de dos de tres personas de cuatro y hasta de cinco pues es lo que está ocurriendo aquí en lo que es el centro de convenciones campeche 21 donde vemos ya personas con una pequeña cintita en lo que es en el brazo luego de que se les fue aplicada la vacuna contra el COVID-19 aquí vemos la fila de automóviles que pues están esperando ya el tiempo de recuperación que les dieron para que ya se puedan retirar de aquí del lugar vamos a tratar de ver si podemos entrar aquí para pues que tomar algunos aspectos yo creo que no vamos a poder porque está la salida de vehículos pero pues usted lo está viendo ahí en su pantalla que pues si son largas las filas que de hecho dan vuelta dan vuelta toda la cuadra de aquí del centro de convenciones y pues bueno ya les mostramos vemos que hay vehículos que están esperando el tiempo nada más de recuperación vemos que tienen marcados en los hoy sí que en los panorámicos pues con una tinta de color blanco el horario en que se les fue aplicada la vacuna pues es lo que está aconteciendo seguidores de tiempos noticias aquí en lo que es el foro aquí en pech y el centro de convenciones campeche 21 donde nos vamos a acercar un poco a la puerta de las personas que vienen o sigue a pie podemos decir y para que ustedes vean que están entrando con normalidad aquí vemos los automóviles que les comentamos que pues tienen marcado un horario en que se les fue aplicada la vacuna vemos al personal de la marina del ims del iste del paramédicos que vemos de igual manera aquí en el lugar ya éste pues ellos están para brindar el apoyo como les comentamos y pues bueno esta es la entrada al centro de convenciones siglo 21 campeche 21 centro convenciones campeche 21 donde pues se les está aplicando la vacuna a las personas que vienen a pie al interior de este centro de convenciones ya les comentamos que las que vienen en vehículo pues se les está haciendo aplicada al interior de su carro cabe mencionar que que pues los días de hoy viernes y mañana sábado se les estará aplicando la vacuna a personas a personas que cuentan con cita y pues a las personas que no tienen cita se les está regresando su domicilio hoy sí que manuel zabala salazar el delegado de los programas de bienestar del gobierno federal aquí en la en campeche pues mencionó mencionó que las personas que no tienen cita deberían de venir el domingo para que se les sea aplicada la vacuna que simplemente hoy viernes y mañana sábado se les estaría aplicando a las personas que cuenten con cita pues es la información que tenga usted un excelente día nosotros le estamos trayendo la información a ustedes para que siga enterado de lo que acontece aquí en campeche muchísimas gracias muy buenos días